Me parece injusto que no veas mi punto Si esa novia quedó afuera todos lo pueden ver Me parece raro que no hayas llamado Si hasta ahora se supone que vengas a comer ¿Por qué te vas? Sabes que te quiero hablar Tu cuerpo está presente pero tu alma no está Dime a dónde vas Espera un momento, hablamos de esto Háblame claro, dime si es cierto Creo que tu corazón ha perdido la razón Tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Como si no te importara Tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Y yo me quedo aquí con ganas Quedo con las ganas de seguir besándote, amándote Y tú deseándome Yo era el que siempre te hacía reír Como un tatuaje grabado en mi cuerpo No salgas de mí, yeah Y ahora me tienes aquí de rodillas Pidiéndote otra oportunidad Baby, por favor, recapacita Que esto es aquí y no puede acabar Fuiste mi aire de mis alas del viento Quisiera darle para atrás al tiempo Estar contigo solo un momento Te fuiste y todavía no entiendo Tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Como si no te importara Y tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Y yo me quedo aquí con ganas Porque te vas a paso lento Baby, yo ya no te entiendo Es que tú no estás sintiendo Que ahora yo me estoy perdiendo Porque te vas a paso lento Baby, yo ya no te entiendo Porque tú no estás sintiendo Que ahora yo me estoy perdiendo Yo me estoy perdiendo Y dame otra oportunidad Tú te vas Y yo me quedo aquí Y tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Y tú te vas como si nada Como si no te importara Y tú que te vas, te vas de aquí Y yo que me quedo aquí sin ti Tú te vas como si nada Y yo me quedo aquí con ganas Ali Juan Vélez FX Gaby Morales Blackheart El equipo estrella Yo me quedo aquí con ganas Y tú que no soy nada Y tú que me quedo aquí con ganas 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 Y tú que me quedo aquí con ganas